Muy bien, ya estamos de vuelta y vamos a empezar entonces el programa conversando con el señor William León, el exjefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en la Libertad. El tema obviamente es lo que está pasando en Pataz. Buenas noches, señor León, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, señor León. A ver, creo que si no, vamos a escucharnos mejor. Bueno, quisiéramos brevemente que nos haga una suerte de pantallazo de la situación que se está dando en Pataz. Yo decía al comienzo del programa que esta no es una situación nueva, que lamentablemente la violencia vinculada a la minería ilegal en esa zona es recurrente, pero que pareciese que se está desbordando en cuanto a la violencia, que evidentemente está en este caso afectando particularmente a una empresa minera. Pero usted coméntenos un poco más. Creo que está en mute, señor León. Parece que tenemos un problema con el audio, pero en todo caso, como le estaba preguntando y le estaba comentando al señor León, en este momento la operación minera es la que justamente ha sufrido este tipo de violencia. Nueve personas muertas y al menos 15 heridos graves, que es lo que deja justamente el ataque de sujetos, eventualmente personas vinculadas con este tipo de actividades que están fuera de la ley. Acá evidentemente hay un problema mayor que es casi no solamente vinculado a la zona que estamos comentando, la libertad, sino en general. En todo el país, estas economías subrepticias, escondidas, que cada vez más cobran presencia. Y sobre lo que justamente queremos hablar ahora es saber cuánto es que han crecido respecto de lo que es el poder institucional, que es el Estado justamente. Se habla de que en estos espacios eventualmente ya habrían ganado justamente una suerte de mayor presencia respecto de lo que puede ser la presencia del Estado, pero hoy justamente se han presentado los representantes del Ministerio del Interior y de Energía y Minas. Es una labor conjunta entre lo que corresponde al sector minero y obviamente también al sector de la seguridad, en este caso el interior. Dicho sea de paso, la minería ilegal no es un tipo de actividad que obviamente deba ser vinculado con actividades extractivas reales, sino que en verdad corresponden a una situación fuera de la ley. Pero ya estamos ahora sí con el señor William León. A ver, buenas noches, señor León. Buenas noches, señorita Maite. ¿Quién escucha? Perfecto. Perfecto, muy bien. Por favor, coméntenos cuál es la situación que actualmente se vive en Pataz. Usted es representante de la Defensoría del Pueblo y en gran medida lleva la voz y justamente la infraestructura de control y policial que obviamente se necesita en esa zona respecto de los derechos. En primer lugar, quisiéramos expresar las condolencias y solidaridad con todos los familiares de las personas fallecidas y de los heridos que actualmente se encuentran en una clínica privada. Son 15. Luego esta inscripción que todos lamentamos y que realmente debe recibirse... ¿Perdón? Hola. Adelante, lo escuchamos, señor León. Sí, sí. Le comentaba, bueno, en el caso particular, esta incursión obedece a un problema que ya no es de ahora. Y esto ocurre porque realmente no existe una política consensuada entre los tres niveles de gobierno para atender la problemática de la inseguridad ciudadana ligada a la minería ilegal. Este es un gran problema que se repite ya en diferentes departamentos y lamentablemente este sábado último hemos tenido que... Señor León, si me permite, para poder precisar, usted está indicando que este es un problema que no solamente se está dando hoy en patas, sino que se estaría de alguna manera repitiendo en otras zonas del país. Yo indicaba que evidentemente eso está vinculado al crecimiento de actividades extractivas fuera de la ley, sobre las que seguramente la Defensoría del Pueblo también tiene algún tipo de, digamos, de mapeo, ¿no? Seguramente ya deben haberse dimensionado exactamente cuánto es el impacto que tiene en la población, no solamente económicamente, sino sobre todo social. Hay, por ejemplo, información que dice que la minería ilegal y obviamente la agricultura también ilegal ya estaría sobrepasando actividades criminales como el narcotráfico. Y esto obviamente nos está hablando de una situación en donde hay estructura, hay seguramente una organización que no estamos terminando de observar de manera adecuada y sobre la que obviamente por eso mismo no tenemos mayor capacidad de acción. Pero justamente sobre eso queríamos que usted nos dé su opinión. A ver si ahora sí podemos estar con el señor León. Adelante. Sí, sí, evidentemente son grupos, son organizados, debidamente organizados, que realmente atrás de la minería ilegal hay una serie de delitos. Trata de personas, sicariato, ¿no? Y pues el problema que ahora se ha acaecido lamentablemente en Pataz tendría inmediata una solución inmediata que es la primera a restablecer el orden que ya a raíz de la intervención del Ejecutivo ha enviado un contingente policial a cargo de un general para poder recuperar y tener el principio de autoridad en la zona. Pero esto tiene que ir de la mano con una política pública que se tenga que emitir del Ejecutivo y que involucren a los tres niveles de gobierno, tanto el Ejecutivo, el regional, como los gobiernos locales. Porque de lo contrario vamos a esperar de repente un tiempo más y esto se puede repetir. Entonces la intención es que esto se trabaje de forma articulada y también obviamente con las autoridades del sistema de justicia como es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Mire usted, luego de este problema que se acadeció en la madrugada del sábado se han detenido a siete personas. El día de hoy ha emitido un comunicado al Poder Judicial manifestando que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tallabamba, que es que en Pataz, ha programado para el día de mañana la audiencia de prisión preventiva contra estas personas, esos tres detenidos. Entonces, este trabajo tiene que ser articulado, señorita Vizcarra, para poder atender y disminuir el problema de la inseguridad relacionada con la minería ilegal. Sí, y justamente cuando hablamos de articulación, seguramente la Defensoría del Pueblo ya ha tenido otras intervenciones anteriormente en esta zona respecto a este tipo de actividades criminales. Además, sabemos justamente por la propia denuncia que hace la empresa que esto no es novedad, que está obviamente vinculado con el crecimiento de actividades ilegales. Podría comentarnos al respecto, la Defensoría del Pueblo tiene mayor conocimiento de cuánto ha crecido esto y de qué manera puede seguir de alguna manera afectando específicamente a esta zona de Pataz. Sí, esto ha crecido. No se habla de Pataz. En otras provincias de la región, la libertad también viene ocurriendo lo mismo con la minería ilegal. Por eso es que ya se ha tenido una respuesta desde el Ejecutivo para poder... La presidencia de la Comisión Multisectoral que ve el seguimiento de la minería ilegal que antes de 2016 estaba a cargo del Ministerio de Energía y Minas, el día de hoy ha anunciado el premier que pasa a PCM a presidir esta Comisión Multisectoral. Sin embargo, este problema también tendría que ser analizado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para poder emitir estas políticas públicas necesarias en este tema relacionado con la minería ilegal. Como Defensoría del Pueblo, también hemos recomendado al gobernador de la región de la libertad convoque a una sesión extraordinaria lo más pronto posible, justamente teniendo en consideración la visita de los dos ministros, tanto del Ministerio de Energía y Minas, que se encuentran en la zona, para poder tener mayor información de los hechos ocurridos y qué estrategias para poder atender esta problemática se van a comenzar a dar, porque ya todos creemos y esto es algo que realmente luego lo que ha ocurrido hemos llegado a un punto de quiebre en la que las autoridades de los tres niveles de gobierno tendrían que realizar un trabajo conjunto para atender la problemática, no solamente recuperar el orden a través del principio de autoridad de la zona, sino también a través de estas políticas necesarias, políticas públicas, para poder resolver esta situación que aqueja a los liberteños en este caso. Señor León, y específicamente la Defensoría del Pueblo en este caso, en este tipo de situaciones, frente a la vulneración de derechos y eventualmente ante situaciones criminales, ¿qué tipo de rol tiene? Para entender bien, obviamente, la presencia de ustedes, se habla, se dice que obviamente en estos espacios, en estos lugares donde opera la minería ilegal, no hay presencia del Estado, pero estamos viendo que sí está la Defensoría y que eventualmente ante situaciones tan críticas como la que ahora usted ha descrito, tiene que haber una mayor presencia del Ejecutivo, obviamente también de manera más urgente, pero concretamente, ¿la Defensoría qué tipo de actividad va a realizar específicamente ahora de cara a lo que está pasando en Pataz? Sí, estamos, como le repito, pidiendo que se realice una decisión extraordinaria por parte del Comité Regional de Seguridad Ciudadana y estar nosotros haciendo el seguimiento a los posibles compromisos que se tenga que generar luego de esta sesión. Y por supuesto, también la Defensoría del Pueblo ha comunicado en algún momento al Congreso de la República para que ya no se amplíen los plazos para el registro integral de formalización, que es el famoso REINFO, en el que este registro indica pues que aquellas personas que a través de una sola detención jurada pueden dedicarse a la minería artesanal o pequeña minería. Sin embargo, en la realidad no sabemos si es que realmente estas personas están ejerciendo el trabajo de pequeños mineros y eso va de la mano con una supervisión o fiscalización que no es la que debería realizarse porque en las diferentes... No solamente voy a hablar de la región de libertad, entiendo que en los diferentes departamentos y regiones la fiscalización no se realiza de tal forma... No se realiza como debe ser por la cantidad del personal que se tiene que contratar. Entonces, esta situación tiene que verse necesariamente en esta plataforma que es la Comisión o el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana o la Comisión Multisectoral que la acabo de mencionar y por supuesto tiene que ser coordinada y articulada con los comités provinciales y comités regionales de seguridad ciudadana. Una de las medidas entonces que va a proponer la Defensoría es que culmine este proceso de inscripción a través de este registro que ha mencionado el Reinfo que parece que en verdad no ha logrado cumplir con su objetivo y al revés, genera incentivos perversos para que crezca la minería ilegal. ¿Cuán rápido puede darse esta situación? Porque usted no es la primera persona que lo está mencionando, la propia empresa, incluso los representantes de la empresa La Poderosa han indicado que quisieran que este tipo de registro se anule. ¿Cuán rápido puede producirse esta situación? Porque parece que es, como digo, lo que está incentivando que sea una situación media extraña entre ser legal o ser ilegal con una autorización. Así es. Esto depende mucho de la posibilidad que tenga el Congreso de discutirlo porque es el Congreso quien a través de una norma legal amplía los plazos para el Reinfo. Entonces, creemos necesario recordar que esto, como usted lo acaba de decir, no ha resuelto el problema. va a crear más dudas y también esta incertidumbre. Y, por supuesto, mire ya a dónde hemos llegado. El día de ayer hubo otra persona asesinada acá en Trujillo, que al parecer tendría relación con los problemas de minería ilegal en el de Patás. Entonces, no solamente ya el problema se está dando en la misma provincia de Patás, sino también acá en Trujillo ya hace unas semanas atrás han asesinado a tres personas que también tienen relación con la minería en Patás. Entonces, este es un problema muy álgido que se está desbordando y que realmente, si no tenemos una respuesta articulada entre autoridades, nos va a ganar. Eso es así de simple. Y hay que decirlo. Por eso es necesario la articulación, las políticas públicas relacionadas a este tema y que sean cumplibles en el tiempo y continuas, por supuesto. Perfecto. Y básicamente, para ir cerrando, ¿qué nos está dejando esta triste experiencia? Y obviamente, como usted ha indicado, hacer llegar nuestras condolencias a las personas, a los deudos de quienes han fallecido. ¿Qué nos está dejando como lección? O sea, porque nos hemos demorado demasiado en darnos cuenta de la situación. Yo, por ejemplo, he podido en algún momento investigar esta situación y comentaban que incluso hasta la prensa local, las radios locales, estaban impedidas de informar y obviamente eso también ha hecho que se minimice el impacto de lo que hay allí, que seguramente también se da en otras localidades del país. Pero, ¿qué nos está dejando como mensaje esta situación? Y obviamente, usted como representante de la Defensoría para actuar de manera más rápida. Nos está dejando el mensaje que debemos de actuar de forma inmediata y de forma técnica, colegiada. esta situación no es a veces resuelta con una decisión política. Existe este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, existe este Comité Regional de Seguridad Ciudadana, donde participan todas las autoridades, los representantes de las diferentes instituciones, incluida el sistema de justicia como el Ministerio Público. Y es ahí donde se tende que analizar este problema y tratar de dar alguna solución a corto y mediano plazo. Eso es lo que no se ha hecho. Y hemos dejado que esto crezca. Entonces, ahora estamos teniendo este tipo de eventos que lo único que hace es simplemente crear la zozobra en el lugar y vulnerar los derechos de las personas, especialmente la vida, que es lo más sagrado y lo más importante para una persona. Perfecto. Le quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros, señor León. Y bueno, desear la mejor de las suertes y eventualmente la mejor disposición para que pueda seguir haciendo una buena función allá hasta Patas. Muchas gracias. Muy amable a usted, señorita Vizcarra. Muy bien, y después de esto nos vamos a ir a un corte, pero antes vamos a ver algunas imágenes del pasado. En este caso vamos a presentarles a la señora Gladys Zendel, que a la fecha ha sido la única peruana que ganó un Miss Universo. Esto es en el año 1957. Y dicho ese paso es la mamá del actor y cantante Christian Meyer, que es muy conocido también por su tiempo en el rock peruano con Arena Hush. Y al regresar vamos a hablar de otro tema importante. Además, estará con nosotros alguien que ha estado muy cerca del presidente Nagui Pukele, que es obviamente un personaje, como digo, ya internacional, el señor Luis Contreras, ex asesor de ese gobierno y estará con nosotros para que nos dé muchas informaciones relacionadas a si en verdad es o no viable el tipo de acciones que se han establecido allá. Así que no se vayan estos diálogos abiertos. Gracias. 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 Gracias.